Hola, soy Yolanda Díaz, diputada en Marea. El Partido Popular esta semana ha decidido vetar nuestra ley de pensiones, dejando de lado a millones de pensionistas de nuestro país. Nuestra ley propone eliminar los aspectos más regresivos de las dos últimas reformas del Partido Popular y del Partido Socialista, para garantizar unas pensiones dignas, como exige nuestra Constitución. Estas reformas han endurecido notablemente las condiciones de acceso a la jubilación y han reducido el poder adquisitivo de los pensionistas. Frente a los recortes del Partido Popular y del Partido Socialista, nuestra ley propone volver a la edad de jubilación a los 65 años, que las trabajadoras puedan elegir las mejores bases de cotización para mejorar la pensión, suprimir el factor de sostenibilidad, que se revaloricen de conformidad con el IPC y mejorar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial. También planteamos mejorar las prestaciones de desempleo, recobrar el subsidio de desempleo a los 52 años, mejorar los ingresos del sistema de seguridad social y perseguir la contratación fraudulenta. Sin embargo, el Gobierno ha decidido vetar nuestra ley con la excusa de que incrementa el gasto público, pero en realidad lo que quiere el Partido Popular es seguir favoreciendo los planes de pensiones privados. No obstante, nosotras seguiremos trabajando para construir una España mejor, junto a la gente, para poder vivir más pronto que tarde en un país justo e igualitario.